Y ahora sí, muy, pero muy buenas tardes a todo Latinoamérica. Seguimos sumando cada vez más y más personas que se van sumando a estos espacios. La semana pasada hicimos un póker de los 5 días hábiles. Les di descanso el día viernes. Me sufrieron lunes, martes, miércoles y jueves. Y nuevamente esta nueva semana con el plan de trading para lo que indican los próximos 4 días. En semanas que vienen más que movidas, lógicamente. Y donde estaremos abordando no solamente algunos datos de actualidad. Sin duda el petróleo de los Estados Unidos, el Worcester Texas Index. Que tuvo su comportamiento la jornada de hoy y lógicamente impactó en Wall Street. También estaremos observando los datos a conocerse desde el calendario económico. No solamente tendremos datos de los Estados Unidos, también de Reino Unido, de Europa. Y en un ratito desde Australia a las 8.30 pm, horario del este, horario de Nueva York. Por último, como solemos hacer, tratamos de compartir en forma, en tiempo real, en la tercera parte, algunos de los activos más relevantes. Tratamos de sumar, no solamente algún par de monedas, algún índice, algún commodity. Ver su escenario actual y tratar de predecir posibles escenarios para los próximos días en lo que implica trading. Bien. Dicha la presentación, me presento yo, Facundo Molina. A los que no me conocen y a los que sí, mil disculpas por ser recreativo, no hay mucho que decir. He comenzado después del 2001 con el apasionante mundo del trading. Y después de ir haciéndome camino de andar, con golpes, muchísimos golpes, lógicamente, eso implica ser traders. Fui aprendiendo diferentes herramientas para poder tratar de predecir el comportamiento de los precios, desarrollar sistemas. Y por el año 2005 se conformó WallFX, los datos están acá abajo a la izquierda, una organización dedicada a capacitar, formar y dar cursos de trading, desde análisis técnico fundamental, administración del riesgo, psicología del trader, y todos aquellos pilares que requerimos, lo que tomamos decisiones en los mercados financieros. En el día de hoy, como decía recién, vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo y lo que esperamos que suceda en esta semana. Y como debe ser, no podemos evitar, lógicamente, lo que pasó en el día de hoy. Así que voy a tratar de dar algunas explicaciones de lo que estuvimos viendo, aquellas dudas e inquietudes que se les vaya presentando. Les pido, por favor, tengan a bien ir acercándolas a través de la opción de preguntas y respuestas. Pero como pueden ver, en realidad en esa flecha de la presentación, donde lógicamente me quedo corto, hubo una brecha muy fuerte entre el WTI, que es el West Texas Index, versus el Brent. Por primera vez en la historia, el petróleo de referencia a Estados Unidos se hunde. Entonces, estamos hablando del futuro con vencimiento en mayo, un 305% hasta los menos 37 dólares. Así fue en el día de hoy. Y es un comportamiento que se hace ante su inminente vencimiento, que está previsto para mañana martes. Por lo tanto, el futuro que se utiliza para el mes de junio, cotiza en un precio cercano a los 20 dólares. Ahora, la pregunta que he contestado en una gran cantidad de veces en el día de hoy. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? ¿Es normal? ¿Por qué pasó en el West Texas Index y no pasó en el Brent? Esta fuerte caída. Bien, la realidad es que, como siempre, las explicaciones aparecen y también aparecen posteriores a que suceda. Últimos años en los mercados no dejan de asombrarnos. Hemos visto de todo tipo de cosas. El Brexit fue algo nunca visto y sucedió. Y hoy por hoy vemos cotizaciones en negativo. ¿Cómo puede cotizar algo en negativo? Bueno, las explicaciones desde el punto de vista fundamental es, lógicamente, la situación actual que está viviendo los Estados Unidos. Con una economía cuasi paralizada y con la capacidad de almacenamiento de petróleo casi al límite, son los argumentos que explican, o que por lo menos dan, una suerte de explicación a lo que ha sucedido en el día de hoy. Uno lee diarios, lee analistas de años, analistas del mercado, me refiero opinólogos, y son estas las dos causas más utilizadas en el día de hoy. Lógicamente hay un exceso, una gran cantidad de posiciones bajistas, y lo que nos conoce como el rolo o el rolover, que es el traslado de los operadores que vencen del contrato actual al contrato de junio. Así que, bueno, con un reducido volumen de negociación y un importante incremento de volatilidad, después de que la OPEP acordara el pasado viernes de abril un importantísimo recorte histórico de producción, lo cual, lógicamente, no impactó como debió impactar, ya que también los analistas dieron explicaciones de que era un recorte muy por debajo de, lógicamente, lo esperado por el mercado. Así que nos quedamos un poco cortos, como dicen. Así que, todas estas explicaciones, sumado a que las instalaciones están en sus máximos de capacidad de reserva de crudo en los Estados Unidos, hacen que expliquen, desde este punto de vista, que, lógicamente, ha habido un movimiento inusual, no visto, y que va a tener consecuencias muy fuertes en el sector de petróleo, no lo duden, sobre todo con los productores. Así que, como decíamos recién, Wall Street se tiñó de rojo, sus principales índices bursátiles cotizaron pura y exclusivamente en sentido a la baja, bajista. Así que tuvimos pérdidas en el Dow Jones, con un menos 2.44%, un poco menos, 1.79% negativo el estándar a PUR-500, y por detrás, el Nasdaq, que engloba las 100 empresas tecnológicas, cayó menos 1.03%. Así que, esta ha sido, sin duda, la noticia del día. Vuelvo a las preguntas, no los quiero dejar de lado, pero me parecía interesante, sobre todo por la cantidad de comentarios que recibíamos en el inicio, de qué va a pasar, por qué pasó, y, lógicamente, me parecía interesante darles mis comentarios. Bien. Me acerco un poquito a las preguntas, que son unas cuantas las que van llegando, y quiero no dejar ninguna, o por lo menos las más importantes, sin responder. Saludos y saludos de varios lados de Latinoamérica. Muchísimas gracias. Mucha gente que me saluda también, que me da alicientes y me regala alguna buena palabra. Aquí me pregunta, sí, entre tantos, ¿qué pasará con los índices bursátiles? ¿Qué harán nuevamente? Me pregunta, por ejemplo, Ángel del estándar a PUR-500. Bien. Un ratito nada más, y estaremos nuevamente, lógicamente, viendo y observando en tiempo real algunos de los principales índices. La semana pasada tocó el turno, si mal no recuerdo, en el Nasdaq, podríamos trabajar con la estándar a PUR-500 en el día de hoy. Dudas y inquietudes sobre esta muy fuerte noticia que vimos en el día de hoy. Leo atentamente. Bien, acá Héctor me introduce el tema de las monedas y me pregunta, estando la economía de Estados Unidos paralizada, ¿el dólar se supone que debe bajar? Es excelente y me da pía contestarte algunas otras cosas, Héctor. Lógicamente, cuando una economía se retrasa, cae, se ve perjudicada, como está sucediendo en Estados Unidos, la moneda suele tener un impacto, pero nos encontramos en una economía globalizada, entonces tenemos que ver si lo analizamos contra qué. Si analizamos el dólar índex, si es una parte, podemos analizar el dólar contra otra moneda, lo cual tenemos que también analizar qué es lo que está sucediendo con, lógicamente, la economía detrás de esa moneda, y en ese contexto deberíamos tomar decisiones. Estados Unidos está mostrando datos tremendos, sobre todo el empleo. Las peticiones de subsidios por desempleo en tres semanas consecutivas muestran máximos nunca antes vistos. Se está destruyendo el empleo y algunos ya empiezan a hablar de que pueden llegar a niveles nunca vistos de desempleo para los próximos meses. Argumentos sobran. ¿Qué pasaría? Y, lógicamente, que deberíamos ver una retracción en la moneda americana y, lógicamente, en los principales índices, sobre todo aquellos que me hablaban del Standard & Poor's. Más preguntas. ¿Es posible que mañana arranque con un gap más o menos a 20, 22 al alza? Me pregunta Oscar si es altamente probable que este gap se produzca y sea real. De hecho, algunos que estuvieron operando en la plataforma al día de hoy seguramente han visto un enorme spread, una diferencia de horquillas entre el precio de compra y el precio de venta por la alta volatilidad, lógicamente. Y brokers que no brindaron precio por gran parte de la jornada, me refiero al precio del crudo. Aquí Ana me dice, hola Ana, bienvenida. Me encanta ver a las mujeres, sobre todo cada vez hay más traders femeninas. Es raro que el dólar sigue y sigue subiendo. ¿Por qué? Me imagino que estás hablando del dólar index. Cotiza contra una canasta de monedas. ¿Qué está pasando con el resto de las monedas? Esto no deja de ser un ejercicio de fuerza relativa. Y sin irme a la parte de física, está débil el dólar. Pero y las otras monedas como están. ¿Hay alguna página donde podemos ver las noticias de primera mano, que sea gratuita y que nos ayude con estos datos? La otra vez vi una clase fundamental, interesante. Aquellos que no pudieron asistir, les recomiendo la vean. Los que no pueden acceder al video, se pueden suscribir al canal de YouTube de Molefx. Y regalaba una página que sigo hace muchos años y me parece fantástica. No solamente para las noticias, sino también para tanta cantidad de información. Es Forex Factory. Es gratuita. www.forexfactory.com Pueden analizar los datos más relevantes a conocerse en la semana, los datos previos, los datos pasados, gráficos. Y lógicamente al momento de publicarse, diría que casi al instante aparecen los datos publicados. Bien, acá me preguntan, ¿qué beneficios podemos obtener con respecto a este desplome del petróleo? Me pregunta Elías. Lógicamente cuando vamos a la parte básica y sencilla, que le podríamos preguntar a cualquier niño, y una vez hace muchos años, allá en el año 2006, me contestó el dueño de un broker, que no tenía remota idea del trading, y del negocio del brokerage, y me dijo, y yo, es muy fácil lo que hago, compro barato y vendo caro. La realidad es que estamos en oportunidades muy importantes. Lo que pasa es que, lógicamente, momentos de compra, pero no indica que puede caer un poco más. No hay argumentos que me especificen una suba del petróleo. Probablemente veamos una corrección en los próximos días, pero no un cambio de escenario. Esto es real. Sí que es atractivo comprar en precios tan bajos. Sí lo es, desde el punto de vista pura y exclusivamente absolutista. Bien. Acá me pregunta Samit, ¿por qué me dice que vale cero si yo veo que está cerca de 20? Porque, bueno, hablábamos que lo que estás viendo es un contrato por diferencia sobre un futuro. Y ya cerró el mercado, lógicamente, y lo que estábamos viendo y lo que pasó en el día de hoy es un... Cerró el contrato por futuros del mes de mayo y abre el día martes el contrato por futuros de junio que estimativamente va a estar por encima de 20, 21 dólares. Esto es lo que está sucediendo. Si ustedes no están operando sobre el futuro generalmente, si están viendo una plataforma de bróker, lo que están haciendo es operando sobre, ¿cómo se llama? Sobre un contrato por diferencia, lo que se hace por un CSD. Bien. Más preguntas sobre el crudo, sobre lo que venimos hablando, si no me meto de lleno en el calendario económico y qué hay que tener en cuenta en la próxima semana. Bien. Aquí Camilo nos da la página. Sí, no la pueden ver el resto, pero es www.forexfactory.com. Bien. Les recomiendo a los que les interesa la parte de Fundamentals que vean el webinar de la semana pasada donde analizamos la primera parte de la análisis de Fundamentals. Bien. Algunos me dicen que se corta el sonido. ¿Es genérico o solamente le pasa a Marta? Perdón porque decir tu nombre, guardo tu apellido, pero en principio tengo que todos me están diciendo que hay un excelente audio. Sí, está una imagen fija porque estoy hablando del petróleo. Ya pasamos al calendario económico, los que me dicen que está quieta la imagen. Bien. Perfecto. Vamos a avanzar y vamos a mover un poco la filmina y darle un poco de más. Muchas gracias a todos los que me van contestando. Bien. Vamos al calendario económico. Claramente, el día del petróleo fue hoy. Cuando el petróleo cae, los mercados de renta variable suelen caer. Cayó Estados Unidos. Muy posiblemente que este impacto se vea reflejado también la apertura de los mercados europeos en las próximas horas. ¿Qué nos espera? Bien. Decíamos que hoy lunes, un día sin datos de relevancia. Dentro de un rato tenemos datos del Banco Nacional de Australia, la Reserva Bank of Australia, 8.30 pm, horario de Nueva York. Martes 21. Desde Reino Unido, cambio en cuenta corriente. Voy a destacar aquellos datos de relevancia. Cuando los datos son mejores a los esperados, suelen tener impacto positivo en las monedas. Por ejemplo, el de cuenta corriente. Un poquito más tarde, el famoso dato del SIU de Alemania. Un dato que suele tener un impacto importante. Lógicamente, Alemania es el motor de la eurozona. Ha sido en el pasado. Veremos en el contexto actual. Dato de relevancia, tener en cuenta 4 pm. Pasamos al miércoles 22, donde desde Reino Unido a la 1 am, siempre hablamos de horario del este, horario de Nueva York, se conocerá inflación minorista, índice de precios al consumidor. Más tarde, ya en horario americano, 7.30 am, unas 7 horas 30 más tarde, se conocerá el mismo dato desde Canadá. Atentos a aquellos que operen la divisa canadiense. Una divisa que no, que al ser un país productor de petróleo, Canadá, está siendo influenciada, lógicamente, por lo que está pasando en el precio del crudo. Más tarde, desde Estados Unidos, no es PM, es AM, es un error mío. Dos horas más tarde, se conocerán los datos de inventarios de petróleo. En un contexto actual, es un dato que va variando su impacto, pero lógicamente, que en un contexto actual, donde estamos diciendo que los inventarios no dejan de crecer, esto hace que hay mayor reserva de petróleo, y explica en gran parte lo que está dando por sentado, la caída del precio del W Texas Index, el West Texas Index, atentos a lo que puede llegar a suceder el miércoles, una variación importante, nos puede dar una posibilidad de entrar al mercado aquellos que operamos en corto, en corto tiempo me refiero. Juez 23, y quizás el día de mayor datos y con la apertura desde la eurozona de las cifras del PMI, Purchasing Manufacturing Index, el índice de compras manufactureras y de servicios, a las 2.30, en Alemania, a las 3, no lo tengo publicado, porque suele tener mayor impacto que el de Alemania, en la eurozona, y a las 3.30 en Reino Unido, así que atentos a aquellos que operan las monedas europeas. A las 7.30, siguiendo con el dato semana a semana que veníamos manifestando, y que nos da un termómetro de lo que sucede en el desempleo en los Estados Unidos, las peticiones de subsidio por desempleo, la cual hace unas semanas nos tenía acostumbrado a ver 200.000, 200.000, y pasó a millones, 5 millones y medio, 6 millones y medio de nuevas peticiones de subsidio por desempleo semana a semana, lo cual es un dato totalmente muy fuerte que nos indica que podríamos estar viendo cosas mucho peores en el corto plazo. Un poquito más tarde, 1 hora y 15, también conoceremos los datos del sector de manufacturas y de servicios, esta encuesta que se realiza a los gerentes de compras de los sectores. Bien, por último, el viernes 24, solamente tenemos datos de relevancia desde Europa, Reino Unido, ventas minoristas, y a las 3 am, se conocerá el IFO de actividad económica en Alemania, un dato que también suele tener un importante impacto, no solamente en los índices europeos, sobre todo el DAX, sino también en el euro dólar, y a las otras paridades que contiene el euro. Bien, aquí me dicen, en horario argentino, te ayudo también, tenemos 2 horas de diferencia actualmente con Nueva York. Bien, perfecto, me dice Marta que se mejoró mucho el sonido, bienvenido sea. Recordemos también que en estas épocas de coronavirus, y muchísima gente conectada en todo momento, en todo horario, lamentablemente los proveedores de internet están colapsados, así que probablemente haya algunos problemas. También me consultan, y lo voy a decir para todos, me lo pregunta Juan, ¿dónde puede ver los webinarios anteriores? Lo pueden hacer directamente en el canal de YouTube, si, entra a YouTube, y el canal se llama, como es nuestra empresa, Molefx, lo contesto para todos, cualquier inquietud, lógicamente, si no tienen, y puede haber un problema, nos avisan. Bien, dudas sobre el calendario económico, si no me gustaría meterme de lleno, en el mercado en tiempo real. Sin dudas. Bueno, excelente, perfecto. Atentos entonces, tendremos datos desde Europa, de Estados Unidos, desde Canadá, a seguir los presentes. Alguno de ustedes hoy me preguntaba, si, ¿le daba importancia el calendario? Claro que sí, al momento de publicarse los datos, nos dan importante movimiento, sobre todo en las principales paridades, de monedas, si hablamos de que, hay países que, con la publicación de datos, nos mueven en el mercado, Estados Unidos, número uno, lógicamente, y aquellos que operan monedas, y índices, o activos, en Europa, tienen que seguir también, lógicamente, lo que va pasando con la Eurozona, y con Reino Unido. Bien, me van haciendo algunas preguntas, mientras de a poquito, los voy invitando, a todos ustedes, siempre les pido que se presenten, de qué ciudad, de qué país, y quieren que analicemos, algún activo en particular, hoy tenemos un rato más, así que podríamos ver, varios, en el día de hoy. Bien, voy contestando a unas preguntas, me van haciendo. Si usted fuera a operar Forex, me pregunta Carlos, en horas nocturnas de Nueva York, ¿cuáles pares serían los más adecuados? Bien, el dólar se mueve todo el día, pero elegiría, aquellas paridades, lógicamente, que teniendo al dólar, si tienen el movimiento horario, nos referimos a las divisas asiáticas, y de Oceanía, me refiero al yen japonés, y lógicamente, al dólar australiano, al dólar neozelandés, son pares interesantes, lógicamente. Bien, aquí me pregunta Jefferson, ¿es buen momento para apostar contra el dólar? ¿Y en qué te quedás? Ahí te lo devuelvo la pregunta, si yo apuesto contra el dólar, ¿con qué me quedo? Bien, algunas preguntas más, ¿qué es lo que más se debe tener en cuenta, con los datos económicos? Wow, entras, ¿cómo te puedo decir? En un mundo de mundos, es como sacarle una cáscara a algo, que no para de descalcararse, es como pelar una cebolla, no deja de ver capas, y capas, y capas. No quiero dejar de contestarte, Juan, pero sí es importante, tener en cuenta, que cuando uno va a analizar, una publicación de un dato, tiene que saber el contexto general, porque posiblemente ese dato, va a tener un impacto, pero puede que, si el dato más o menos, está cerca de lo esperado, algo, el mercado ya lo descontó, entonces, empiezan a ver todas estas variables, que solo se conocen una vez, que está publicado el dato, entonces, lógicamente, que hay una relación, entre el valor esperado, el anterior, y el resultado real, esas son las tres variables, que uno tiene que tener en cuenta. Y en mi caso, les recomiendo analizar también, los tres o cuatro datos anteriores, para saber obviamente, cómo viene el dato actual, versus los anteriores. Y aquellos que me conocen un poco más, estoy haciendo un poco de estadística, y esto ya me acerca un poco más, a mi perfil, que es más técnico, que es fundamental. Pero, pero es interesante, es interesante conocer esa evolución. Me saludan de Cali, me saludan, hola gente de Cali, bienvenidos también, siempre los colombianos, se debaten entre Cali y Bogotá, la cantidad mayoritaria de asistentes. Bien, me preguntan del oro, muchas personas, y el oro lógicamente, que está teniendo movimientos, y acá en mi pequeña cuentita, de trading, demo, con algunos, tengo una pequeña posición, que me delata un poco, lo que creo que va a seguir sucediendo. ¿Qué pasó con el dólar, la semana, el oro, la semana pasada? Y la semana pasada, tuvo una suba muy importante, rompió los máximos del año, la zona de 1.700 dólares, es una zona muy fuerte, y quedó muy cerca, de los 1.750 dólares, un importante nivel de detención, y luego, fíjense lo que pasó, con la vela, de la semana pasada. Lo voy a analizar aquí, voy a sacar todo esto, que me molesta en este momento, voy a ampliar, y aquellos que estudian velas japonesas, pueden ver claramente, que ese patrón, me indica, que hubo un fuerte rechazo de máximos. Al contrario, de lo que me dice a mí, la filografía, de velas japonesas, o de candlestick, ¿por qué al contrario? Porque uno, cuando encuentra este patrón, que es un fuerte rechazo alcista, me indica, venta. Lo cual, no está mal, sin embargo, sin embargo, no es información, más que suficiente. ¿Por qué? Porque me está diciendo, que luego de alcanzar niveles importantes, alcistas, hubo un retroceso, en este caso, muy fuerte, si uno analiza la cantidad, de puntos, entre el mínimo y el máximo, que es el máximo, el puntito de la vela, el punto, más alto, y el mínimo, el punto más bajo, puede observar, a ojo, no es necesario, sacar ningún porcentaje, que hubo casi un 80%, 85% de caídas, o sea, que luego de alcanzar niveles máximos, por alguna razón, que no nos interesa en este momento, rechazó esos niveles, y cerró con una fuerte presión vendedora. Cuando uno encuentra estos patrones, en forma individuales, lógicamente, que me indica, es muy posible, que esa presión vendedora bajista, se continúe, en la semana siguiente. Ahora bien, cuando analizamos patrones, lo que estamos observando, en el oro, es que claramente está, en sentido alcista, y el quiebre, nuevamente, de estos 1700 dólares, es probable que nos regalen, un nuevo movimiento al alta. Si yo voy a gráficos menores, por ejemplo, en días, o en cuatro horas, hubo un doble intento, a la zona de 1739-1738, lo cual, en cuatro horas, nos marcó un doble techo, perfecto de libro, que quebró la zona de 1707, y si uno ve entre 1707, y la zona de máximo cercana a 1137, tenemos 30 dólares, o sea que deberíamos haber tenido, más o menos, un 1680 de objetivo, y si lo ven en gráficos, en este momento, ¿qué tocó? un poco más, tocó un 1675-1744. ¿Qué quiere decir esto? Que este pequeño patrón a la baja, de doble techo, doble intento al alza fallido, me mostró un movimiento a la baja, que nos marca la corrección. Entonces, en semana tenemos un patrón, de rechazo de máximos, por lo cual indicaría, que esta semana debería caer. En gráficos diarios, tenemos un patrón menor, que fue cumplido, y tenemos que empezar a ver, qué pasa con las correcciones. ¿Por qué? Porque claramente, los mínimos son ascendentes. Cuando uno mira, un patrón chartista, lógicamente, lo que va tomando, es que los mínimos son ascendentes, entonces, la tendencia se manifiesta, claramente, al alza, y en caso que esta directriz, se mantenga en el tiempo, podría ser, nuestro fundamento, para comprar. Si vemos en gráficos, si, de los, de movimientos en cuatro horas, también podemos apreciar, que hubo un movimiento al alza, entre mínimos y máximos absolutos. Voy a cambiar, los retrocesos de Fibonacci, que estoy aplicando en este momento. También, he estudiado muchísimo Fibonacci, los cuales me apasiona, los argumentos, por cual, descubro esta secuencia, en las manifestaciones, dinámicas, y lógicamente, si nosotros comprendemos, que, las sociedades, y los comportamientos humanos, son manifestaciones dinámicas, podemos, deducir, que, los retrocesos de Fibonacci, se pueden aplicar, de forma, altamente probabilística, en los mercados financieros, que no dejan de ser, si una transacción, entre la oferta, y la demanda, de los mismos individuos. Dicho lo anterior, como modo de anticipar, Fibonacci, e invitándolos, a todos los que quieran, conocer un poco más, de su teoría, de su secuencia, de sus retrocesos, aplicar a los mercados financieros, escribirme, les puedo facilitar, mi tesis de grado, la cual se encuentra publicada, en varios sitios, pero, con gusto, le puedo dar, mis argumentos, y mis estudios, para poder, aplicarlos, y conocer un poquito más, de todo esto. Dicho lo anterior, y explicado la herramienta, por lo menos a grosso modo, hubo un movimiento al alza, una corrección cercana al 38%, y mientras que, este 38.2%, o un tercio, la teoría de los tercios, que se aplica también a los mercados financieros, está indicando, que mientras el precio, se siga manteniendo, sobre 1.675, 1.677, y sobre esta directriz alcista, la tendencia, por lo menos en cuatro horas, y en días, es al alza. ¿Cuáles son las zonas a tener en cuenta? Bueno, 1.705, 1.738, y luego, por allá arriba, tengo un 1.760, que a mi entender, es mi primer objetivo, que podría darse, en esta semana, o en la próxima. Este es, a mi entender, el escenario para el oro, al alza. Sí, y acá les voy a poner a ustedes, porque nosotros tenemos que tener siempre, un plan de contingencia, cuando hacemos trading. Es quebrada, la zona de 1.670, abandono, por lo menos, la tendencia alcista, para los próximos días, y podríamos ver una corrección mayor. ¿Cuáles serían los niveles? 1.658, y luego, la zona de 1.630, 1.635, es un fuerte nivel, donde ha conformado, máximos, pasados, recientes. Bien, me voy a preguntas, del oro, o de lo que ustedes crean. Acá me saludan desde Quito, un abrazo grande. ¿Podemos ver el dólar yen? Claro que sí, Ana, vamos a verlo un ratito, hace un rato, que dejamos de lado, la divisa nipona, en estos, en estos espacios. Bien, me saludan de Ecuador, hola Elian, perfecto, desde, desde Venezuela, desde Colombia, bien, me preguntan del yen también, del oro, recién acabamos de ver el oro, así que imagino que estarás, contento Daniel, me preguntan del euro, del euro esterlina, el oro nuevamente, más del euro, bueno, vamos a ver un poco del dólar yen, luego vamos a ver, si podemos analizar alguna otra paridad, y algún índice también. quiero ver si alguno me hace alguna pregunta sobre lo que estuve explicando, la idea mía es que no solamente se lleven una respuesta, la verdad que sería un poco, me desilusionaría un poco, siempre me gusta que se lleven una herramienta más que una respuesta en el sentido, vamos a comprar oro, porque todos estos espacios, mi objetivo personal es que no se lleven un pez para comer, un pescado, perdón, un pescado, no vayan a comprar pescado, sino que al contrario, se lleven alguna herramienta para poder pescar, esa es un poco la idea, por eso trato de fundamentar cada una de las herramientas que voy utilizando. Bien, del oro me preguntan, bien, del petróleo que analizamos recién, lo estuvimos viendo, acá me preguntan, me preguntan, me preguntan, bueno, de Cali, de Armenia, de Cucuta, bueno, la verdad que la gente de Colombia, permanentemente acompañándome, bien, acá varios me dicen que tienen el oro en Colombia, compra, qué temporalidad es más importante, entonces, lo más importante es empezar de gráficos mayores a menores, la parte de la tendencia es muy importante, claramente recién hablábamos de gráficos semanales, y a los que todos estuvieron viendo, el oro está rompiendo máximos del año, así que claramente está en tendencia al alza, después lógicamente depende cuál es el plan de trading y la sesión horaria, que van a trasbajar, ir un poco a horarios menores, pero siempre es importante arrancando cualquier activo con gráficos tendenciales mayores, ¿bien? Bien, perfecto, acá me preguntan sobre la tesis, sí, sobre Fibonacci, exactamente, así que aquellos que se interesan, los invito a escribirme, info, arroba, molefx.com, me pueden escribir como para que puedas hacerle cegar, algunos ya me están enviando invitaciones por Skype, por eso aparecen, el Skype es molefx.management, por ahí nos pueden escribir también, hay varios que me dicen que quieren aprender más sobre Fibonacci, con gusto les brindo, toda la información disponible para que lean, y lógicamente los interesados en desarrollarse como traders, uno de los puntos importantes en todos los cursos que brindamos de análisis técnico y artista, es lógicamente Fibonacci y todas sus aplicaciones. Bien, vamos entonces, donde sea que hay gente que me manifiesta su interés, y veo que los que estaban un poco interesados en el oro, acá me preguntan, ¿Gold? Y XAU, ¿USD? ¿Es lo mismo? Depende el broker, pero más o menos uno es, debería ser lo mismo, porque uno es el contrato por diferencia, que debería mostrarse, algunos son futuros, pero estás operando sobre el precio del oro, hay que ver marcos como te lo están mostrando, ¿bien? Aquí Vanessa me dice algo que no quiero escuchar, entonces, ¿sería el oro la alza? No son recomendaciones de compra, por favor Vanessa, lógicamente esto es importante, la tendencia es al alza, marcamos zonas para ir siguiendo, y lo que yo espero lo comparto con ustedes, sin embargo les pido por favor a todos los que hacen trading, y quieren hacer este mercado, algo sustentable en el tiempo, tomen decisiones con objetivos, claro, hacia dónde, y en caso que no se dé, dónde salir, esto es importantísimo, ¿bien? Bien, vamos entonces, como prometí recién, a analizar un poquito el dólar, lo teníamos medio, medio dejado de lado, hace un tiempito, pero nos está mostrando unos más que lindos movimientos, recién les decía, y me preguntaban sobre temporalidad, bien, suelo comenzar, cuando arranquemos un activo de cero, en esto, pantalla plana, indicadores y nada, y lógicamente, empezar por gráficos mayores, acabo de seleccionar mes, y si ustedes analizan, el precio comenzó allá en el año 1998, en un 120 y pico, cuando así no lo vemos, llegó a niveles cercanos a 132, después de la fuerte crisis 2008, 2009, hubo mínimos, mínimos históricos, si no mal no recuerdo, un 76,40 fue el precio que tocó, y esos mínimos, empezaron a lateralizar, y recuperar posiciones, que los llevaron a precios cercanos, a lo que estamos en este momento, muchísimas gracias, a los que me están enviando correos en este momento, pero, estamos viendo, un precio cercano a 107,70, a 107,80, algo importante en todo este tiempo, fíjense que en los momentos, donde tocaron mínimos el par, implica una fortaleza del yen, está en la parte del denominador, no del numerador, entonces me indicaba, que en esos mínimos, después de la crisis de 2008, 2009, el yen se suele fortalecer, versus el dólar, en mercados bajistas, de pánico, de miedo, donde los índices bursátiles caen, donde Wall Street está en rojo, el dólar suele fortalecerse, pero el yen se fortalece mucho más, es considerado una de las principales monedas de refugio, junto al franco suizo, desde allí se fortaleció, en toda esta apogeo, esta importante expansión económica, que hubo post 2008, 2009, hasta, lógicamente 2015, 2016, fue la parte más importante, y ahí inició un movimiento de ida y vuelta, y uno lo puede analizar, claramente con máximos descendentes, que viene respetando un gráfico mensual, les diría de libro, y si uno analiza, no está del todo claro, porque no confirmó, pero podríamos decir, que veníamos con mínimos ascendentes, en una especie de patrón, no confirmado todavía, pero podría haberse dado, una suerte de triángulo simétrico, que en principio, debería quebrar al alza, ¿qué pasa si no quiebra? Algunos me van a preguntar, bueno, lógicamente que estos patrones, se confirman con el paso del tiempo, y obviamente con la confirmación del quiebre, el quiebre 112-30, nos indicaría una continuación, del diseño y balcista, desde la parte de fundamentals, no hay muchos argumentos, que me indiquen, que este par debería ir al alza, y si uno ve lo que pasó, el mes pasado, perdón, hace unas semanas atrás, y nos vamos a ir a gráficos semanales, fíjense cómo se respetan, unas semanas atrás, lógicamente, lo que hizo es, quebró la baja, y volvió a subir, esta vela, que indicó un fuerte movimiento, a favor del yen, que luego no se consolidó, y retrocedó, recuperó, quise decir, perdón, nos da un indicio, que hubo un intento, y en caso de un segundo movimiento, podríamos ver fuertes movimientos a la baja, y movimientos mucho más veloces, en celeridad, argumentos fundamentales, hay, como decíamos recién, argumentos técnicos, todavía les falta madurar, por lo pronto, nos marcan zonas de referencia, si la zona de 106.80, con dos mínimos, en las últimas semanas, es vulnerada, probablemente tendríamos que ir a buscar, al yen, a zonas siguientes, de mínimos, cercanos, a 104.60.70, aquí, podemos establecer, una interesante jornada, una interesante, zona de trading, entre 106.80, y 104.60, lo cual, si uno lo analiza en gráficos, diarios, es un interesante, nivel, de precios, donde, no hay muchas zonas, de consolidación, por lo cual, marcamos, en gráficos, un posible recorrido, en caso del quiebre, de 106.80, 90, pero, ¿qué pasa ahora? ahora es momento, de observar, no tenemos confirmaciones, de qué es lo que puede llegar a suceder, si usted ve, estos gráficos diarios, movimientos de ida y vuelta, con niveles de máximos, con niveles de mínimos, puede ir para cualquier lado, de hecho, les diría que, entren para donde entren, tienen altamente, altas probabilidades de ganar, ¿sí? No los, empujo a que entren para cualquier lado, tienen que tener un argumento, por eso es, compartiendo, mis estudios, debajo de 106.80, yo me pondría la baja, y el objetivo sería, cercano a 104.60, 104.70, el no vencer, 106.90, lo cual indica, varios intentos, me podría indicar, una recuperación, y ahí sí tendríamos, zonas de parada, ¿sí? intermedias, con 109.30, como primer objetivo, bien, luego, como decíamos, mientras se mantenga, debajo de 112.30, y por encima de 106.80, en esos, 300 y pico de pips, el par se encuentra, en un claro rango definido, pronto, a definir, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque claramente, aquellos que quieran entrar, en rango, probablemente encuentren, ¿sí? las zonas, que en algún momento, tienen que ser quebradas, bien, dejo la imagen de fondo, y vuelvo nuevamente, a preguntas y comentarios, ¿sí? de la paridad actual, sobre todo, mientras que algunos, me van preguntando, si podemos ver al euro, algunos del estándar, Ampul 500, bien, aquí me pregunta Oscar, me quedó una pregunta, sobre el oro, la corrección, probablemente, seguirá la baja, fijé las zonas Oscar, vamos a ver, qué nos dice el oro, está en zonas, y, en gráficos menores, tiene indicios, de dar otro nuevo impulso, al alza, recuerden que el oro, es un activo de refugio, por lo cual, si algo sucede, como fue un daño, en el petróleo, el día de hoy, como puede ser, un impacto negativo, en otros índices, el oro, suele fortalecerse, así que, fundamentalmente, tenemos, argumentos alcistas, lo que debemos buscar, cuáles son las zonas, que nos confirman, la extensión del movimiento, que es un poco, lo que intentamos hacer recién, desde el punto de vista, de gráficos, bien, acá me preguntan, ¿dónde pueden verlo, de Fibonacci? Les repetí recién el correo, info.molefx.com, veo que están llegando varios correos, dejé la casilla abierta, así que, confirmo que estoy recibiéndolos, bien, ¿cómo pongo el rango de Fibonacci, en los gráficos? Es una función, Marlon, envíame un correo, que te envíe, es una formulita sencilla, se la podés agregar, y te aparecen los números de precio, eso sí, hay una gran cantidad, de cosas para ir aprendiendo, bien, me preguntan de analizar otros pares de moneda, bien, quiero analizar antes de ir a otros pares, sobre todo, algunos que son un poco más exóticos, como el euro dólar canadiense, ¿cómo se llama? algún índice, si estuvimos viendo el oro, estamos viendo el dólar 100, recién me preguntaban, el estándar Ampul 500, puede ser algún índice americano, sobre todo, que hay algunos patrones, que me interesa, veamos, ya que podemos estar viendo algún agotamiento, y hay un cambio y corrección de los índices, bien, todos los interesados, les lego mi tesis para que la lean, bárbaro, aquellos interesados en aprender a hacer trading con Fibonacci, hay varios de los seminarios que estamos brindando, así que también son más bienvenidos, nos pueden escribir para obtener más información. Aquí Rosbelia, hola Rosbelia, me dice, estoy apenas empezando en el mundo del trading, entiendo poco, pero voy entendiendo, bueno, bienvenida, yo no entendía nada, y la verdad que a veces me tentaba agarrar una moneda, y lanzarla al aire, y ver si daba cara a comprar, y si daba el número, como decimos aquí, y vender, cara o seca, así que por ahí vamos, aquí me dicen más preguntas, con Fibonacci, bueno, hay un montón, hay un montón, y tenemos alguna sesión preparada también, los próximos webinarios con XMS también, ojalá puedan subirse, acá me preguntan del DAX, me preguntan nuevamente cuál es mi correo, info arroba molefx.com, y aquí Eric me dice, ¿qué es lo más fácil, lo más complicado de los análisis? ¡Wow! la pereza de hacerlo, quizás es lo más difícil, muchos, de los que asisten, son perezosos, prefieren tomar información de la web, y de otras personas que estudian, por lo cual, me parece que esas personas, lo mejor es que pueden buscar un gestor, o un sistema de señales, y adelante, pero, el trading no es para perezosos, les ayuda a no perder tanto dinero, bien, bien, más preguntas, más preguntas, tengo un montón, preguntas de retrocesos, y abanicos de Fibonacci, ¡Wow! es un montón, son formas diferentes, a partir del ángulo, bien, los abanicos, me indican también, el movimiento, del precio, porque el ángulo, es diferente, pero es interesante, aplicarlos también, espero Néstor, darte un indicio, para poder, avanzar, voy a avanzar, con algún índice, no quiero quedarme corto de tiempo, nos faltan unos 10 minutitos, mientras me van llegando, un montón de correos, bienvenidos, y muchísimas gracias, la semana pasada, estuvimos viendo algo del Nasdaq, recién me preguntaban del DAX, lo tengo también por acá, pero, vamos a elegir, alguno de los índices americanos, y sobre todo, en este momento, estoy metiéndome en el US 500, el Standard & Poor, este índice, conocido como el SPI, fíjense lo que, estamos viendo, y lo cual me encanta, que lo damos en forma conjunto, tengo varias cosas trazadas, pero bueno, ante todo, y dejo un ratito, la parte de preguntas y respuestas, fíjense lo que estuvo sucediendo, desde el año 2010, 9, hasta la actualidad, entonces, a cualquier persona, que yo le pregunto, me dice, pero esto está subiendo, ¿sí? claramente, y el otro día, cuando hablábamos, de mercados en tendencias, les preguntaba, claro, está subiendo, pero ustedes comprarían acá, o venderían, ¿qué harían? Y muchos no me decían nada, otros me decían, compraban, otros venderían, la realidad es que, no por estar al alza, hay que comprar, porque, introduje un concepto muy importante, que falla en la mayoría de los libros, perdón, voy a cerrar el correo, así no, no tengo más, más correos, que nos interrumpan en la pantalla, pero me alegra que todos ustedes, me estén escribiendo, acá tenemos una clara tendencia al alza, lo que no dicen los libros, es la madurez, lamento, y poco a poco, estoy escribiendo, y espero en breve poder tenerlo, para que ustedes también lo tengan, mis apuntes, y obviamente mis libros, entonces, lo que estoy diciendo, es de la madurez, fíjense esto, llevamos, desde el año 2011, 2020, casi 10 años, en movimientos al alza, cualquiera de ustedes, les pido que analicen, la historia de los índices americanos, fíjense si han encontrado, algún periodo, tan amplio, en sentido alcista, o gista, como ya sé la respuesta, lógicamente, les voy a decir, que no lo van a encontrar, entonces, cuando no lo encuentran, se preguntan, supongamos que, tenemos 10 años, de movimiento, será un año más, dos años más, o algunos meses, o serán 10 años más, no lo sabemos, pero empezamos a estar, con probabilidades en contra, claramente, la tendencia es alcista, y si otras son mínimos ascendentes, hubo un falso quiebre, porque no confirmó, en gráficos mensuales, por lo cual, la zona de 25, 40, 25, 25, 50, 25, 30, es la zona a tener en cuenta, vamos a gráficos semanales, para ver lo que nos puede llegar a suceder, tremendo movimiento brusco, la baja, a partir del mes de febrero, después de lograr máximos históricos, cercanos al 3.370, 80, 90, se vino abajo, y de una velocidad increíble, en muy pocas semanas, cayó, y fíjense, aquellos que me decían, medir con las herramientas de Fibonacci, si uno mide, desde esos mínimos, máximos, fíjense, que en tan solos, dos meses, cayó casi el 50% de todo lo que había subido, en casi 9, 10 años, wow, dos meses de increíblemente velocidad bajista, que destruyeron lo que había subido, sin embargo, en el segundo mes, si uno también traza, esa herramienta de Fibonacci, o de retrocesos para medir, fíjense que, desde máximo, mínimo, cerró, muy cercano, a el 40%, o sea, antes del cierre, de esa muy fuerte caída, recuperó un 40%, vamos a gráficos semanales, para verlo un poco más claro, estamos viendo, lógicamente, el movimiento mayor, anual, pero nosotros tenemos que empezar a analizar, algo más cercano, para poder tomar decisiones, desde acá en adelante, todo gran cambio de tendencia, comienza con tendencias menores, obviamente, todo cambio en año, o en meses, comienza, en alguna vela de 5 minutos, o un minuto, pero también es cierto, y no lo puedo dejar de lado, que la mayoría de movimientos, contra la tendencia mayor, son pequeñas correcciones, de ida y vuelta, así que, dicho esto, tengo una muy fuerte caída, desde 3.380, 3.390, y a niveles, muy bajos, cercanos a los 2.200, y una importante recuperación, que se vivió, lógicamente, el último tiempo, ahora, tendencia alcista, fiebre sin confirmar, de esa línea directriz, tendencial, muy fuerte, que mantuvo la tendencia en años, pero, ¿qué está pasando ahora? Últimas semanas, al alza, hubo intervenciones, obviamente, de la Reserva Federal, lógicamente, que hicieron, que de alguna manera, los índices suban, año electoral, no le sirve para nada, del presidente actual, que los mercados se caigan, en un contexto internacional, de coronavirus, y ustedes ven los números, uno de los países, que más está negando, la existencia de esta pandemia, es Estados Unidos, y no deja de mostrar muertes, bien, no quiero entrar, en esos argumentos, pero sí quiero manifestarles, que cuando uno analiza el mercado, ve movimientos, que quizás, no son, fundamentados, pero son reales, son reales, ¿cómo puede ser, que se haya recuperado, tanto los índices americanos, en un contexto, como ustedes decían, donde nos muestran, los números, los indicadores, que no deberían estar así, pero sucede, pero sucede, vamos a analizar nuevamente, esta herramienta de Fibonacci, que veíamos, en el último movimiento, bajista de máximos, a mínimos, y fíjense, creer, o no, pero estuvimos muy cerca, del 61.8%, hay que darle a cada activo, cuando uno aplica, una herramienta técnica, ciertas zonas, si esto no es, matemática exacta, en los mercados financieros, uno más uno, no es dos, entonces, no es que si no tocaba, en 2.931.45, en el 61.8, no lo cumplió, puede ir con un impulso, más todavía, no digo que no, no digo que no, porque la realidad indica, que la probabilidad, es bastante alta, en activos, como los índices bursátiles, los principales pares de moneda, me refiero, de la aplicación, de las herramientas técnicas, y vamos a ir un poco, más cerca todavía, a gráficos de cuatro horas, y lo voy a achicar, un poquitito, para ver este comportamiento, muy fuerte caída, tenemos, de esta fuerte caída bajista, una recuperación, en sentido alcista, tenemos mínimos ascendentes, lo cual argumenta, lógicamente, según la definición, de tendencia alcista, estamos en la tendencia alcista, estamos viendo, gráficos de cuatro horas, mientras no quiebre, la zona de 2.760, nos mantendremos, en alza, aquellos que indican, y estudian, los patrones chartistas, seguramente conocen, y han visto, el de cuña ascendente, un patrón, que tiene incidencias a la baja, que quiere decir, luego de un movimiento a la baja, hay un ida y vuelta, en consolidación, contra la tendencia mayor, muy veloz, que en principio, es una zona de consolidación, para nuevo desarrollar, un nuevo movimiento a la baja, esto me indica, desde el punto de vista, chartista, que deberíamos ver, aparecer, desde aquí, ¿sí? Un posible movimiento, a la baja, a ver si puedo encontrar, lo que quiero encontrar, mucho más fuerte, que me debería llevar, nuevamente, y como primer objetivo, a los mínimos, alcanzados, en esos 2.200 puntos, quebrar y continuar, este es el movimiento, de confirmación, que estoy esperando, y que debería darse, en las próximas semanas, tendencia a la baja, corrección alcista, lógica y esperada, después de llegar a, fuertes movimientos, fuertes soportes, y luego de esta corrección, una lateralización, agotamiento, para anticipar, un posible movimiento, a la baja, ¿dónde encontramos, en Standard & Poor's, Standard & Poor's, por debajo, de 2.750, 2.760, ahí deberíamos ver, una aceleración, con 2.540, siguiente nivel, y posteriormente, muy cerca, de los 2.200, puntos básicos, luego sí, una aceleración, mayor del recorrido, que si lo vamos a ver, en gráficos, semanales, ¿sí? me indicaría nuevamente, ¿sí? movimientos, mucho más fuertes, cercanos, ¿sí? esto ya proyectando a futuro, y el por debajo, de los 2.000, puntos, y objetivos, posteriores a 1.800, esto es un escenario, a la baja, fundamentado, del análisis, técnico, a partir, de, la compresión, y argumentación, de los movimientos, de masa, como decíamos recién, también argumentado, ¿por qué? por lo que está sucediendo, por la cantidad de causas, indican, que ojo, porque tenemos un futuro, dudoso, y no tan favorable, ¿bien? vengo para atrás, a ver si me hacen preguntas, acá me preguntan, del USD RUP, no sé si estamos hablando, de la RUPIA, y Steven, no sé a qué, a cuál estás viendo, pero si querés mandar directamente, lo podemos observar tranquilamente, por favor, preguntas, estamos viendo, uno de los principales, índices americanos, estuvimos viendo el oro, estuvimos viendo el yen, me puedes dar el correo, si lo pasé por varios lados, y me están llegando por todos lados, ahora lo vamos a ver, en la filmina final, me dicen, el yen es súper autónomo, se mueve diferente, a las demás monedas, relacionadas con el dólar, cada paridad, de alguna manera, representa, los intereses de la economía, de cada moneda, y hablamos, frente al dólar, el yen, por un lado, los intereses, del gobierno nipón, con todo, su política monetaria, y política económica, y todo lo que indica, y lógicamente, también, la política americana, y cada par, tiene su particularidad, y cuando uno analiza, los pares cruzados, que tiene al dólar, como referencia, también tiene sus particularidades, y es interesante, y les recomiendo, que conozcan, cuáles son los causantes, del movimiento, lógicamente, de, cada moneda, cada país, qué indicadores, qué informes, horarios, todo lo tienen que tener en cuenta, todo lo tienen que tener en cuenta, bien, qué más, qué causa que se fortalezca, el yen japonés, todos los inversores, invierten en esta moneda, me pregunta Néstor, depende del momento, recién un poco lo decía, y la verdad, que no quiero entrar, en algo demasiado detallado, pero el yen, es una moneda, considerada refugio, en los momentos de, incertidumbre, riesgo, miedo, el yen se fortalece, el dólar, se va a la baja, bien, qué tan confiables, son los patrones, artista, me pregunta José, José, vivo gracias a los patrones, artista, entiendo, todas estas figuras, con el nombre que te guste, le quieras cambiar, me están indicando comportamientos, me están indicando la fuerza vendedora, compradora del mercado, o la inexistencia de fuerza, y gracias a ellos, puedo tomar decisiones, a partir de los agotamientos, o continuaciones, es apasionante el certismo, al tirar líneas de tendencia, qué mechas debo respetar, me pregunta José, depende del activo, hay activos mucho más volátiles, si hay activos que no, a mi entender, siempre trato de tomar, la mayor cantidad de zonas, de congestión respetadas, cuanto más zonas de apoyo, puedo encontrar, esa línea es más, confiable que otra, tenés siempre en cuenta, si estamos en una tendencia alcista, la cercanía a los 45 grados, que es la tendencia, saludable, todo movimiento por encima, los 45 grados, los reconoce como, movimientos de mayor velocidad, y el mercado tiende, a ir hacia los 45 grados, bien, me preguntan del correo, info, arroba, molefx.com, y mientras me voy despidiendo, les voy dejando esta filmina, para que lógicamente, les queden los datos, de contacto, lógicamente me van preguntando, algunos se van retirando, voy a una pregunta más, me pregunta más del correo, ¿cómo podemos ver el euro? te lo debo Sergio, pero contáctame, y si tenés alguna duda, con gusto te la puedo responder, ya estábamos sobre la hora, quiero ver si tenemos alguna duda más, de los pares que estuvimos viendo, viene la pregunta, del dólar yen, USD, JPY, en temporales de 4 horas, está en rango, se puede esperar, que quiebre uno a la baja, pero hay que tener argumentos, es claro Jefferson, creo que lo dije recién, quizás quedó alguna duda, tengo que fijar esas zonas, y mientras las respete, está en tendencia, si las quiebra, y me confirma los quiebres, lógicamente que me inicia, un movimiento mayor, desde el punto de vista fundamental, te expliqué una de las razones, por las cuales podría anticipar la caída, tengo muy pocos argumentos fundamentales, que me indican que puede ir al alza, pero, el par reacciona al alza, cuando los mercados financieros, en principio están en suba, y el dólar se fortalece más que el yen, cuando el Wall Street está en alza, no veo razones de que suba, sin embargo, sin razones, a mi entender, no de otros, lo viene haciendo, en las últimas jornadas diarias, bien, ¿cómo se termina una operación, para obtener las ganancias? me pregunta Julián, opa, me quedo con dudas de tu pregunta, no la puedo terminar de comprender, pero cuando uno compra, si el precio supera la zona de compra, está ganando, y cierra la posición, y directamente se acredita, me preguntaba nuevamente, ¿de qué divisa superar el noche? las oceánicas y asiáticas, los pares que contengan al yen, al dólar australiano, al dólar neos holandés, bien, más preguntas, bien, más preguntas, quiero alguna que me estén diciendo sobre esto, me regalan del Standard & Poor's, lo estuvimos viendo, el euro estuvo en paralelo, sí, se movió en rango el día de hoy, vamos a ver qué sucede, hay datos que lo pueden mover, tengan en cuenta que es un par, que en momentos de incertidumbre, suele fortalecerse más el dólar que el euro, así que atentos también a los soportes, en el euro dólar, a las líneas, a las bajas, bien, me preguntan si podemos ver el Standard & Poor's, Wilmington, decime por favor que estuviste viendo mi explicación, entiendo fue demasiado detallada, o al menos intenté que así lo sea, aquí me preguntan, te escribo después, perfecto, me mandan correos, no me los envíen por favor, los tengo aquí, pero traten de escribirme con sus consultas, recibo una gran cantidad de correos, un montón de personas en este momento en línea, correo está en la pantalla, info.amorefx.com, y bueno, acá me quedo con alguna pregunta más, y voy cerrando, yo quiero aprender, me dice Rosbelia, no ganar por nosotros, te invito a que lo hagas, inviertan en educación, créanme que van a ganar más plata, o perder menos, y yo soy, enfermo opositor, de las cuentas de los 100 dólares, 200 dólares, y por menos de 1000 dólares, entiendo que muchos de ustedes, no tienen el capital para operar, cada uno tiene su situación, no lo juzgo, pero si les digo algo importante, cuando tienen cuentas muy chiquititas, el apalancamiento es, el peor adversario de ustedes, lamentablemente es el dueño de su capital, el apalancamiento, el riesgo, si operaciones con importante apalancamiento, les van a dar ganancias, les van a hacer creer que pueden, desarrollar mayor cantidad de ganancias, en forma indefinida, y en un momento para otro, la cuenta se fue a cero, y van a decir, bueno, invierto nuevamente, tampoco es tanto dinero, esos son los jugadores, esos son los jugadores, salgan de la zona de jugadores, y entren directamente a las grandes ligas, aprendiendo, inviertan sus dinero en capacitación, en educación. Perfecto, alguna pregunta más, y voy cerrando, ya nos estamos pasando del horario del día de hoy, aquí tengo varias, que me están quedando sin responder, mil disculpas, contáctenme, me voy buscando una de las últimas, estoy analizando preguntas de hace 10, 15 minutos, disculpa, me pregunta Joseph, paso a paso, ¿qué analizás antes de empezar a operar cada semana? Los domingos me gusta abrir la apertura del mercado, yo tengo mis activos favoritos, tengo algunos commodities, tengo algunos índices, me gusta muchísimo la operatoría en Forex, es la que más conozco, es la que más he desarrollado, y tengo los gráficos de alguna manera ordenados en mis pantallas, para ir viendo cómo abre. El cierre semanal del viernes, la apertura de los días domingo, aquí en Argentina, es muy interesante para saber qué es lo que puede llegar a pasar, así que comienzo de esa manera. Si voy a analizar un nuevo activo, un nuevo par, algo que desconozco, comienzo en gráficos mayores, mensuales, pasos semanales, y después cuando lo voy viendo día a día, no necesito ver mes y semana, ya lo he visto, lo voy siguiendo en gráficos diarios, y en cuatro horas para encontrarle patrones. A partir de ahí, según mi estrategia, elijo operar en scalping, por pocos minutos dentro del mercado, o ponerme en posición, y dejar alguna posición abierta, como tengo en estos momentos en algunos activos. Espero haber podido responder, Joseph, me quedan algunas preguntas, los voy despidiendo, me voy despidiendo, les voy agradeciendo a todos ustedes, su tiempo, les dejo un fuerte abrazo, y desde ya será hasta dentro de muy poquito. Buena semana de trading.